Rápidamente vamos con el momento saludo. Botello, siempre después de las claves, tu turno. Perfecto, Isidro. Pues mira, en esta ocasión un saludo muy especial porque el otro día tuve la suerte de asistir como invitado a la gala del deporte en La Rinconada y fue una magnífica oportunidad de ver el futuro del deporte andaluz. Una ceremonia espectacular, muchísimos amigos de esta casa, muchísimos béticos, entre otros nuestro gran Sangel Tena. Pero muy, muy, de verdad, con corazón, con sentimiento, toda la juventud rinconera recibió sus galardones. En definitiva, el deporte Isidro, que ya sabes que aquí en Informe Botello y en el Día del Betis siempre lo cuidamos, pues fue una espectacular jornada. Sin duda, enhorabuena a todos los béticos de La Rinconada. Me voy a adelantar yo al saludo.